Hola, bienvenidos. Hoy trataremos el tema muestreo probabilístico estratificado. Veamos el siguiente caso. Un psicólogo desea hacer una investigación sobre la ansiedad de los estudiantes de un centro educativo. A continuación se muestran los puntajes de la prueba de ansiedad de la población. Bien, entonces aquí tenemos la población. Está conformada por varones y por mujeres. El investigador decide extraer una muestra probabilística estratificada de tamaño 18. Indique la cantidad de datos de cada estrato de la muestra. Pues bien, entendamos. Se tiene una población de 80. Y para poder hacer esta investigación se requiere solo una muestra de 18. Pues bien, ¿cuántos debemos de extraer de cada estrato? ¿Sería la misma cantidad, tanto de varones y de mujeres? Para ello debemos de determinar la proporción que hay de varones y de mujeres. Entonces, veamos. Primero vamos a hacer el conteo del estrato masculino, es decir, cuántos varones se tienen. Así que hacemos el conteo y seleccionamos nuestros datos y tenemos 32 varones en la población. Lo mismo hacemos con el siguiente estrato. Así que procedemos también a contar. Seleccionamos y obtenemos 48. Si hacemos una suma de 32 con 48, nuestra población es de 80. Pues bien, para poder entonces saber cuántos varones y cuántas mujeres se debe de tener para formar nuestra muestra de 18, debemos de calcular la proporción. Es decir, ¿cuánto representa 32 de 80? Entonces, para ello hacemos la división de 32 entre 80. Y luego hacemos la división de 48, que viene a ser la cantidad de mujeres, entre el total de la población 80. Allá, aquí vamos entonces nuevamente a dividir y tenemos 0.60. Pues bien, ahora ya sabemos que la proporción de 0.40 y 0.60 respectivamente. Así que, como necesitamos 18, multiplicamos 0.40, que es la proporción de varones, por 18, que es el tamaño de la muestra que queremos. Nos da 7. Esto ya está redondeado, porque realmente si multiplicamos 0.40 por 80, vamos a tener 7.2. Lo mismo hacemos en el caso de las mujeres. Multiplicamos también su proporción 0.60 por 18 y tenemos 11. Eso ya es redondeado, porque en realidad es 10.8 la multiplicación. Bien, entonces, redondeando, como habíamos visto, sería 7 y 11. Es decir, necesitamos 7 varones y 11 mujeres para tomar, o perdón, para poder reunir una muestra de 18 de manera estratificada. Pues bien, eso ha sido entonces la solución para este caso. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Universidad Continental. El poder del conocimiento.